Hola, 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 señores, ¿cómo estamos? Hola, hola, señores, ¿cómo estamos? Yo soy, ay, no, el Gordo Sol City, me acompaña mi hermana. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludar. Increíble, y también está con nosotros mi hermano, el Pastor. Hello, mi goido. Hola, Tati, ¿cómo están? ¿Cómo va, mi viejo? Bueno verlos. Un abrazo ahí especial, una bendición, un rabazada. ¿Cómo estás, mi viejo? La última vez que te vi fue en el Teatro de Cámara. Sí, cerca, unas cuadras abajo, pero este es un poquito también parte del trabajo que nosotros hacemos. Hoy estamos aquí en el dormitorio de Fusate, todos los jueves, como fundación y como iglesia, estamos trayendo alimento, bueno, yo, todo tipo de ayuda a estos abuelos que tienen muchas necesidades. ¿Esto es un dormitorio de ancianos? Sí, sí, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿vos tenés cuánto tiempo de estar acá? ¿Es con poesía, es con la iglesia? Con poesía y con fundación La Red. Tenemos un poco, bueno, casi un poquito más de ocho años, cuando nosotros empezamos a venir, este rollo le pertenecía a la alcaldía de San Salvador. Y así ha venido, cambiando el proceso de administración. Hoy es una nueva administración, como puedes ver. Sí, para que ustedes se hagan una idea, estamos a unos cuadras de la iglesia de Don Roa, ¿verdad? Sí, exacto. Y, por cierto, unas cuadras del Teatro de Cámara, donde estamos ahí, haciendo todos los domingos el rollo de poesía. Vamos a entrar de lleno a conocer un poco mientras me vas contando la historia. Mira, la verdad es que el trabajo aquí es arduo, es bonito. Los abuelos, bueno, merecen honra. Ellos ahorita están recibiendo un refrigerio. Mira, en las tardes reciben un refrigerio. Hoy tenemos 18 abuelos dentro. Antes de la pandemia habían un poco más de 33, 36, si no me equivoco. Pero la pandemia, bueno, muchos de ellos fallecieron. En el camino, algunos de ellos también empezaron a adolecer de algunas cosas y, lastimosamente, fallecieron, ¿verdad? Pero tenemos estos 18 con los que estamos trabajando acá. Cada jueves, nosotros, como Fundación Incomibleza, venimos y compartimos alimentos. Ajá. ¿Y los demás días? Los demás días, gracias a Dios, hoy, en el pasado, brother, o sea, esto era bien yuca, porque habían días que la alcaldía cubría y días que no cubría. Pero hoy, gracias a Dios, la organización y la administración está cubriendo la alimentación en su mayoría, o sea, de días, y nosotros seguimos apoyándoles. Ahora, nos echamos el rollo como Fundación, ¿qué otras necesidades tienen? Por ejemplo, hace dos semanas se les dañó la refri. Sí. Y, bueno, hicimos una campaña ahí, recogimos una refri. Ahorita la tele que está ya en la sala, esa tele ya la vas a ver, brother, esa tele necesita un cambio, vos. Tipo tu vida. Tipo mi vida. Necesita un cambio, como el goyto. Y estos ancianos, ¿de dónde han salido? O sea, todos ellos de, por ejemplo, aquí mi viejito que está, alguno que me identifique, vos, vea. Fíjate que había uno, por cierto, bien, bien, ¿cómo decirte? Emblemático. Emblemático para nosotros, Don Justo, que lastimosamente falleció hace un par de años. Bueno, nosotros, fíjate, como Fundación, hoy estamos solo con Polito, Tati y vos, vea, pero cada vez que venimos, venimos con el equipo, nos sentamos con ellos después de servirles los alimentos y los escuchamos, escuchamos sus historias de vida. Nosotros somos cristianos, vea, pero te soy sincero, el objetivo con ellos no es venir a predicarles la palabra. No, brother, vea, porque sí, 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 vea, les compartimos del Señor, oramos por ellos, pero lo bonito es escucharlos, porque todos tienen una historia de vida. Don Justo, por ejemplo, él tenía una historia tan dura, brother, bueno, desde la niñez, lo pusieron a trabajar, lo maltrataban, y así cada uno de ellos, hay muchas historias que sus hijos, vea, cuando se casaron, ya no estuvieron de acuerdo en tenerlos en sus hogares y los sacaron a las calles. Algunos de ellos se fueron a vender y se quedaron sin familia, sin nada, y tuvieron que buscar un lugar como este para poder subsistir y sobrevivir. Ah, entiendo, entiendo. Entonces, prácticamente, lo que vamos a hacer ahora, Gio, es conocer un poco de ellos y a la vez ver qué les gustaría para Navidad, porque prácticamente los abuelitos son como los niños, vea. Fíjate que hicimos, y tal vez te pueden servir esas fotos, hicimos ya la campaña, vinimos a Antier, y les pusimos un rotulito, y con el rotulito dicen lo que quiere cada abuelo. Algunos dicen, quiero un radio, quiero, bueno, bien gracioso, que a veces nos dicen, quiero un vestidito color rosado, vea, las abuelas. Hay una abuela que es mudita, brother, la que está al fondo. Ajá. Que siempre me cuente a la maitrita, fíjate, que me dice, la barba, Messi, pero las señores. Vamos a conocer a los ancianitos. Y les quiero presentar, se llama Oscar. ¿Cómo se llama? Oscar, hey. Mucho gusto. Bueno, ¿cómo está? ¿Todo bien? Mucho gusto. Buen provecho. Buen provecho, ¿verdad? Y va a estar con nosotros ahí compartiendo, y por ahí quiero conocerlo un poquito también. Sí. Que por ahí se va a acercar, yo voy a tener. Claro, pues a conocerlo vengo. Gracias, Perú. ¿Cómo está? Un gusto conocerla. ¿Todo bien? Sí. Mucho gusto. ¿Qué tal? Pero si, va, todo, tranquilo. Todo tranquilo. Eso es bien, sí. Vamos a ir a ver la tele primero. Dicen que es la tele, ella no, no quiere, va. Ajá. ¿Vaya que? Vea que está algo feo. Ahorita vamos a ver. El dos, el cuatro y el tres no se ven. ¿No se ven? ¿No se ven? No. Vamos a ver. Vaya, y esta es la sala donde ellos están. Bueno, mira, esta es como una sala, vea, es la sala de. Sí, es como, ajá. Sí, porque si te fijas, también sirve como bodeguita. Por cierto, viste la refri, mira, que nos donaron, gracias al Señor. Sí, sí, a mí. Porque la refri que está a la vuelta se les dañó la semana pasada, celebramos Acción de Gracias. Esta es la tele, que fue una donación, mira, que conseguimos, pero esta tele ya está, brother. Hace cuatro años la conseguiste. Hace unos seis años, brother, quizás cinco años atrás. Pero si estos ya entran en la reliquia. Todavía de VH, ¿verdad? O sea, de que los abuelitos se quieren echar una película o algo o no. Ahorita, vaya, esa es otra onda. La organización o la administración también paga Wi-Fi, pero hoy como que se los han cortado. Porque conseguí, ahí hay otra sala, ya te voy a enseñar esa, gracias a Dios ya la levantamos media. Pero esta es la más como, no sé, la más de todos ellos, vea, cuando están aquí. Pero si te fijas la ocupan como de bodega y no hay muebles, no hay espacio para que ellos descansen. Aquí meten las sillas que ocupan cuando tenemos alguna actividad. Aquí metieron la refri, ahí está la plancha, mira, con la que a veces les venimos a echar pupusitas. Pero allá en la sala principal conseguí un tele, conseguí muebles y esa también es una salita para ellos de estar. Porque el problema fue en algún momento, oído, por ejemplo, cuando fue el mundial, los abuelos querían ver los mascones. Pero las abuelas querían ver las novelas. Había un rollo, vea, entonces por eso conseguimos los dos televisores. Pero este ya está muriendo, si te fijas, vea. Sí, sí, sí. O sea, es como de conseguir otro. Sí, sería chivo. Vaya, listo. Sería una bendición. Sí, porque a veces la gente quiere ver los partidos y valemos real. Y las abuelas no les interesan los partidos, viejo. Ellos quieren ver las novelas. O allá, cuando tienen wifi, se echan sus videos en YouTube y están oyendo musicón, viejo, ahí están disfrutando de lo que ellos les llevan. Lo que deberíamos de hacer todos cuando lleguemos ya es la edad, ¿verdad? Exacto, viejo. ¿Qué vas a hacer vos, viejo? Yo masconcito, viejo. Estar viendo masconcitos y tus videos. Sí, viejito. Y tú también vas a ver tus videos ahí. Tengo que ver. Así que vamos a conocer algunos de ellos. Perfecto. Y ahorita se están tomando un cafecito al día, mira. Un cafecito, un cafecito al día, un snack, un pequeño snack. Abuelo Domínguez, mira. Abuelo Domínguez, mucho gusto. Abuelo Domínguez ya ahí ha pidido su regalito de Navidad y estamos platicando. ¿Qué quiere de Navidad Abuelo Domínguez? Un relojito. Un relojito. Un relojito. Pero Salco es la marca. Es que yo mismo lo son pequeños. ¿Cómo se llamaba la marca? Marca es Salco. 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 Ah, vamos a averiguar. Pero tipo los Casio, los Casio chiquitos, ¿se acuerdan? Quizás dice Seiko, ¿ya? Seiko, ah, Seiko. Sí, ¿a eso le llegan? Seiko. Seiko también hay. Ah, pero usted, ¿y el que quiere usted es? Salco. Salco. Es Salco. Ah, pues vamos a averiguar. ¿A dónde duerme usted? ¿En ese duerme usted? Ah, ajá. Qué bonito. Qué bueno. ¿Y logra conciliar el sueño? ¿El abuelo que viene de mente es nuevo, ¿verdad? El que viene allá al fondo. Ah, de El Salvador, ¿verdad? Ajá. Supongo, porque está en tratamiento. Sí. No le voy a decir que no estoy en tratamiento, pero no es grave, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, a veces, no lo está. Ah, ok, entiendo. Bueno, vamos a sentarnos para acá y vamos a ver cuáles son los deseos del abuelo. Venga, abuelo. Sí, sí. ¿Seiko? ¿Saco? Salco. ¿Saco? Va. ¿Seiko Casio o Salco? Ah, por ahí anda. Don Salvador, o sea que usted prácticamente es nuevo acá. Correcto. Tiene ocho días. Ocho días. O sea que sentimientos encontrados. ¿Hay algo que usted quisiera específicamente para esa Navidad? La vez pasada que vino para ese él, yo tomo foto y yo le pedí algo que no sé si es posible. ¿Sí? Yo le había solicitado un par de zapatos. ¿Un par de zapatos? Sí. ¿Pero como cuáles zapatos le gustan a usted? Bueno, tenis así, yo uso tenis. ¿Qué talla es? Treinta y seis y medio. Treinta y seis y medio. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? José Domingo. José Domingo. Yo me llamo Tatiana, mucho gusto. Me da un gran gusto estar aquí con usted ahora. Ajá. Sí, quería preguntarle algo. ¿Cómo que le gustaría a usted en esta Navidad recibir? ¿Algún regalito, un detallito? Eh, hablamos de un reloj. ¿De un reloj? Sí. Entonces, ¿qué quiere usted en esta Navidad? ¿Sí? ¿Solamente ese? Ajá. O, ¿debe que le diga a otro? No, si el reloj es lo que usted quiere, eso está bien. ¿Sí? Correcto. Sí. ¿Y le puedo preguntar algo? Sí. ¿Usted para Navidad? Yo tengo entendido que ustedes ya hicieron un cartelito donde ustedes dicen qué es lo que le gustaría recibir para Navidad. Ah, ¿para Navidad? Ajá, pero le gustaría contarme qué le gustaría recibir. Ah, de regalo, unos bloomeries y unas tallitas cortitas de esas de colores. Ah, tallitas. Unas tallitas moraditas y unas tallitas como celestitas, azulitas, bajitas y unas moraditas. ¿Moraditas? Unas tallitas de esas que yo me limpio las manos. Aunque sea un vestido y seis bloomeres, un vestido y seis bloomeres. Un vestido y seis bloomeres y las toallitas. Y las toallitas. Vale, yo me voy a acordar. Y unas seis toallitas de esas que me... Ajá, para secarse. Entonces, ¿usted tiene cuántos años de estar en los dormitorios? Ah, ya tenemos el resto de 10 años, hombre. Unos 15 años. Y más, quizás. Guau. Porque fíjese que yo en ese entonces tenía como mis 60 años y ahora tengo 84, lo digamos. Guau, 24 años. Necesita zapatillos, necesita su radio y necesita un cincho. Un cinchito, porque ese ya se le arruinó. Sí. Entonces, perfecto, don Guillermo. Ya casi está rompido. Se está cortando. Sí. Y es que como ya tantos años de andarlo... Soy de la silla. Vamos a que comencemos bien. ¿A que sí? ¿Cómo? Desde niño. Compañero de George Bush. ¿Compañero de George Bush? Juramentado los dos a ser presidente. Pero, ¿qué le gustaría que Santa le trajera para esta Navidad? Pues, fíjese que... Yo ya hablé con ellos. Ajá, ¿qué le dijo? Sí. Le pedí un set de vitaminas. ¿Set de vitaminas? Y una Biblia. ¿Set de vitaminas y una Biblia? Para vitaminas generales y para el cerebro. Cerebro post o algo similar. ¿Inyectadas o...? No, no, no. ¿Sólo tomadas? Tomadas. ¿Le tiene miedo a las inyecciones? No, yo solo me inyecto, pero no. Va. Entonces, quedamos ahorita de que... Vitaminas y una Biblia. ¿Con eso brilla la Navidad para ustedes? No, 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 no. Él es el mero Betuel. Sí. ¿Cuánto tiene usted, mi hermano, de estar aquí? Casi los seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Y cómo lo trata la vida ahorita? Amiga, aquí mi padre celestial me ha dado lo que mi familia no me dio, odio. A mí la familia me dio y me tiró a la calle. ¿Qué es lo que le gustaría que Santa le trajera en esta Navidad? Bueno, unos zapatos ahí como el que ande el ingeniero. Ah, unos zapatos así. ¿Como los del ingeniero? Sí, parece que yo pedí un par de zapatos y un pantalón. Pero es que estos son chafas desde que tú... Eso quiere. Y la borrita recta, ¿eh? Ah, ella es que le combinaran, ¿verdad? Sí, hombre. O sea, unos zapatos así tipo como los del ingeniero. Y un pantalón. ¿Y qué talla de pantalón es? Treinta y cuatro. Mucho gusto. Noemí. Voy a agregar a Paul que vino con un subpaderno. Vaya, lo vengo a anotar porque queremos saber qué quieren para Navidad. La pregunta del millón. ¿Qué le gustaría tener en esta Navidad? ¿Para cosas de regalo? Sí. Oye, mire, yo le di a Paul. A Paul. Ajá. Que me dé un par de zapatos porque no tengo. Eso. Pero yo quiero que le den de los baratos que tienen cintas para ponérselos. O sea, como uno... Pero estos así no. No. ¿Enseña? Este no. Así. Ah, no. Es que esas, ¿cómo le dicen? Guarachas, no. Quizás. ¿No esas? Sí, yo creo que sí. Yo, mi mamá, Guaracha, les dice. Usted dice unos zapatos cerrados. Sí. Pero no tenis. Ah, verdad, tenis. Pero yo los quiero negros. Ya le dije a Paul todo. Ah, unos zapatos. Porque yo humildemente. Porque como no pueden con el Ferrari, entonces me toca. Pues sí toca. Pero de que va a llegar el Ferrari en algún momento llega. De que va a llegar aunque sea bien. O sea, que le podemos poner al cartel un Ferrari y unos zapatos. Y unos zapatos. Ah, va. Ah, los dos zapatos. Sí, hombre. ¿Cómo está? Así. Sí. Sí. Así. Yo también, así. Me ven bien, va. ¿Qué le gustaría tener para esta Navidad? Mira, este, solo este, un celular pequeñito así. ¿Un celular pequeñito? Pequeñito. De unos pequeñitos, pero. Y le quiere hablar a algún volado que tiene ahí, ¿no? No. Un pequeñito así. Ah, pues ya tenemos un acuerdo. Sería. La blusa. La blusa. La falda. La falda. Y el celular pequeñito. De algún color específico, ¿no? De cualquiera. Sí, cual color, no. Este, así como floreada. Floreada, sí. Y el celular para hablarle al volado. Sí. Por favor, va. Lista, lista. Entonces, ahí estamos. Estamos con el mero Germán. ¿Aquí va? ¿Cómo se encuentra? Yo digo que bien. ¿Qué? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Estamos tranquilos? Qué bueno. Entonces, esta Navidad, ¿cómo le gustaría que Santa lo sorprenda? Ah, que, que, estar alentado. ¿Estar alentado? Sí. Vaya. Y aparte de estar alentado, ¿le gustaría recibir un obsequio? Algo que usted diga, mire, me hace falta alguna camisita, un bastón que se haga sombría, algún árbol, algo, pues, no sé. Algo de música se podría. Sí, de música, ¿cómo qué? Y una bocinita así larguita. ¿Y la bocina que tenga radio o cómo la vamos a conectar? Yo no sé, llevan radio, pero yo he visto unas así larguitas, así redonditas. Unos zapatos. ¿Qué talla de los zapatos? 41, pero que no sean puntudos, que sean chatos. Zapatos 41, que no sean puntudos. O sea, que es tipo tenis. Sí, es que tengo, este, por el ácido úrico se me ha montado el dedo. Ah, o sea, que tienen que ser bien cómodos. Así como estos. Sí, es bien, sí. Ah, es que esta vez sirve para el planta y para las bichas. Buscaditas, pues. Ah, esta vez para las bichas. Ahí está, eh. Yo espero traerle los zapatos y la radio porque está yuca, vea. Ahí estamos, un gusto conocerlo. O sea, que antes no miraba. No miraba nada. Y hoy sí mira. Hoy sí, con un ojo. O sea, que puede ver que estoy algo maiseado. Ah, sí. Sí, va. Sí. Y cuénteme, ¿qué es lo que le gustaría recibir en esta Navidad? Ustedes en Navidad quieren unos desodorantes de spray. De spray y... ¿Y se acuerda alguna loción en específico que usted diga? Sí, hay una donde viene la loción, el spray. Ah, como el estuche. Sí. Como el estuche, sí. Digamos que venga la loción. Y traiga a veces hasta para rasurarse. Ajá, sí. Vamos a ver de qué trata la entrevista. Ya me intimidó. No, 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 no. Tranquilo. Vamos a ver la introducción de la entrevista. Y para mí es un gusto, de veras. Sí, sí. Usted... Conocerlos a ustedes. ¿Usted entrevistaba antes? No, no, no. Salud, ¿qué es lo que le gustaría recibir en esta Navidad? ¿Algún regalito, algo que venga ahí envuelto? Un radito. ¿Pero se acuerda qué pidió? Un radito. Ah, un radito. Un radio de baterías. Como ustedes. Como usted quiere conectar. Como ustedes los tienen conveniencias. Ejecutivo. Ejecutivo. Exacto, sí. ¿Cuántos años tiene Marmín? Noventa. Ufa. Sí, me lo llevo a todos. Sí, aquí lo lleva chiche. Sí, a dos, ¿verdad? Mire, para esta Navidad, ¿qué le gustaría recibir? Bueno, sí, me gustaría recibir de ustedes una loción, ¿verdad? ¿Una loción? Sí. Sí, es solamente eso. Una loción. ¿Y usted se acuerda más o menos cuál es la que le gusta a usted? Bueno, todas son buenas, hombre. ¿Verdad? Ajá. O sea, que venga una loción, pero que huela a usted. Sí, esto. Delicioso. Sí, correcto. ¿Qué es tu nombre? Moisés. Moisés, mucho gusto. Mi nombre es Oscar. Oscar. Pero a mí los volados me dicen Osito. Osito. ¿Qué le gustaría recibir en esta Navidad? ¿Un sueño que tenga por ahí? Unos zapatos Converse All-Star Tenis. Unos zapatos Converse All-Star Tenis. Me llega esa onda. Es que es la vieja escuela, pues. O sea, que ese es. Los Converse es una belleza. Démosle, pues, sin miedo. Ok. ¿Cómo está, mi amigo? Bien. ¿Todo bien? Por la gracia de Dios. ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo. ¿Cómo lo está tratando en la Navidad? Algo de enfermito, sí. ¿Qué le gustaría recibir a mi viejo esta Navidad, pues? Un radiotransistor. ¿Cómo? Un radiotransistor. ¿Resistor? No. Ah, radio. Yo le dije un resistor, dije yo. Para pegar. ¿Sería entonces un radiotransistor? Transistor. O digamos, para oír música. Para oír música. ¿Cuál es su nombre? José Armando Ceseña. El mero José Armando. ¿Cuánto tiempo? Ceseña. Ceseña. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar acá? Voy sobre dos meses. Sí. ¿Y Santa le llegara a mandar algo ahí? Pues yo tengo el cuerpo, es de probar, a ver si cae algo. ¿Qué le gustaría recibir? Dije una camisa negra, manga larga. ¿Camisa negra, manga larga, de botones? Sí, claro, de botones, normal. O sea, como para salir de cacería, ¿no? Para salir, correcto. Para salir, sí. Ahorita vamos a darle. Vamos a servir la comidita, amigo, ahí. Sí. A mi cada abuelito, así que nos vamos a lavar aquí las manitas, papá. Va. Solo que el pancito, ¿quiere pan? ¿Qué? ¿Quiere salsita? Vaya don Armando. Ah, sí. Sí, le dejo dos. Sí. Le voy a dejar una ensaladita, miren. ¿Y hoy vos qué has pedido para Navidad? ¿Puedo decirlo, ingrato? No, no. Yo quiero un Mustang. Miren, no se ve el movimiento de cacerola, papá. No. ¿Es que es con hambre uno? ¿Quién hambre? ¿Quién salada? ¿Ya le va a dar una acción? Si quieres, siéntese en ella para que le pueda mandar ahí. Ahí está, no, ahí. Ya se adelanta, ya. Que quede rápido, vea. Cúbre, te dice. Gordita, ¿qué sentimientos te da vos? Que tenés más experiencia. ¿Qué son las cosas que vos te asombran que la gente pide, vea? Porque uno, estamos hablando con la gordita. De que uno a veces pide cosas que... Ya sabes, vea, sí. Y vienen ellos y te... Ah. Yo ya le dije, de mi regalo. Sí. Ya el Mustang, digo, el Ferrari ya no. No, ya no. Una loción, vea. Es que pidió la loción, sí. Fina. Fina, pues. Un cambio mero drástico, vea. Sí. Bueno, gracias a Dios, que porque ya estaba frijito yo. Sí. Y ensalada. Mira, no le quieren dar pollo. Salsita. Salsito. Sí. Salsito. Pansito. ¿Quiere otro? Espere, me dé un segundito. Pues sí, entonces. Yo pienso. Si te fijas, es bien bonito. Y eso es lo bonito. Vea, que ellos están solicitando cosas necesarias, básicas. Y con mucha humildad. Porque eso es bien chivo. Cada Navidad, brother. Si te fijas. O sea, y ellos lo reciben como que si estuvieran recibiendo algo. Como que estuvieran recibiendo y gustan. Increíble. La verdad que es una lección de humildad. Las sensaciones, gordita, de lo que ha visto, lo que ha sentido. Te da un montón de sentimientos. Yo la verdad no sé cómo ustedes llevan tantos años y para hacerte como, no sé si del corazón duro se podría decir, de ver que cuando ellos te platican sus anhelos o solo se ponen a platicar cualquier cosa. Ven en vos como, hoy tengo con quien platicar. Y te donarán tristeza porque vos decís, ¿cómo puedes llegar a una edad donde necesitas que te den atención? Más allá de cualquier cosa material que ellos puedan venir a pedir, ellos más que todo te piden atención. O sea, y luego cuando vos les preguntás por cosas materiales, te dan una lección. De vida, porque es como, con llegar a diciembre es suficiente para mí, te dicen. La mayoría te dicen de que están agradecidos por la vida. Y a veces uno, con la edad que tiene, anda como que, ah, esta vida ya no la aguanto. Uno a veces se queja, vea como. Exacto, a veces ya te he oído, el presupuesto, bueno, con la fundación, con la iglesia, con la gente, no es fuerte. Puede ser un tamalito, pero lo que usted acaba de decir es bien importante, el tiempo que le dedica a ellos, el escucharlos. Eso es muy importante, para nosotros eso vale oro. Gio, gente que te quiera ayudar a vos en poesía, en la iglesia, que los hermanes, gente que está curtida, que dice que ya no se van a salvar. A mis redes personales, a mi número personal y también nosotros nos podemos mover al lugar. Si no te dicen. Pero dadlas para que, van a aparecer igual acá, pero. Gio.barahona, Gio.barahona en Instagram, en TikTok, en Facebook, ahí estamos como Gio.barahona. Gio.barahona, ok. Este, Whatsapp no tenés, este, habilitado. Cómo no, 6114-2197. Ahí está, ahí están las redes de mi viejo pastor, nosotros igual dejamos el número de Whatsapp si ustedes quieren ayudar, si ustedes dicen, yo quiero abrigar a mi viejo que pechuvio a Chafik Handal. De repente a la Gloria, o a Don René. Sí. O sea, si usted, porque a veces. A Steven Seagal, a quien sea, ustedes nos dicen, yo quiero específicamente a este abuelito, 7202-0257 y esperamos de que este video no solo quede acá, sino que regresemos y regresemos con las cosas. Para nosotros, Gioido está en la cuarta Navidad ya con ellos, tenemos un poquito más de 7 años, 8 años, espero estar con ellos, pero es la cuarta Navidad ya con ellos y el día de la entrega de los regalos, ustedes tienen que estar acá, porque eso se pone muy bueno, eso es muy especial, verles la cara a ellos cuando reciben lo que ellos están pidiendo. Bueno, no hombre, va a ser hermoso. Señores, ayúdenos, sigan ahí a mi viejo, bendiciones para vos siempre con un corazón. Gracias, a vos también. Y una mente joven, increíble. Un abrazo, papá. Gordita, gracias por acompañarnos siempre. Gracias, gracias. Y esperamos que ustedes nos puedan ayudar, hay un comentario fijado, también las redes de Gio están fijadas. Besos y nos vemos próximamente, estamos en Navidad.